Carmelita, vamos a empezar nuestro programa, Ernesto Reyes González de Toluca, saludando, buenas noches, Ernesto. Hola, buenas, Carmelita, Rubén. Bienvenido, muchas gracias, ¿Cómo has estado por allá en Toluca, muy cerca de aquí de Metepec, Ernesto? Sí, a unos minutitos. Exacto, ¿Todo bien por allá, amigo? Todo excelente, Rubén. Me da mucho gusto saludarte y saber que vas a empezar el programa, ¿El programa es en vivo, Ernesto, o es grabado? Cien por ciento en vivo, Rubén. Cien por ciento. Sí, sí, ahorita estamos en vivo, porque pues hoy día feriado, ¿No? Para el Estado de México, pero eso lo vamos a dar a conocer más adelantito, nosotros venimos a trabajar, y vamos a escuchar tu historia, mi querido amigo, ¿Qué fue lo que pasó? Muy bien, mira, Rubén, te voy a dar algo en qué pensar para el rato que regreses a tu casa, porque mi historia es acerca de la carretera México-Toluca. Ay, 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 esas son las que me gustan, vaya. ¿Qué pasó, mi amigo? Pues te platico. Sí. Hace más o menos como unos diez años. Sí. Mi papá me fue, este, a recoger, yo estaba, había ido a Xochimilco. Muy bien. Veníamos de regreso, precisamente en la carretera México-Toluca. Ya venían para acá. Fui en la transita a diario, supongo. Sí, 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 claro, sí. Entonces, no sé si dices más o menos un muñequito, bueno, un busto de un chef grande, que tiene un conejito y una trucha. Ajá. Pues en esa curva, este, han sucedido muchos accidentes. Ajá. Nosotros veníamos ya, este, más o menos eran como entre las once y las doce de la noche. Bien. Venía un tío con nosotros. Sí. De repente, este, enfrente venía conduciendo mi papá y mi mamá venía en el lado del copiloto. Mi tío y yo veníamos en la parte trasera del vehículo. Perfecto. Entonces, de repente, este, veníamos platicando y todos, este, quedaron callados. Volteé a ver a mi tío y lo vi pálido, pálido. Mmm. Y mi papá estaba viendo por el retrovisor y lo vió y le dice, ¿qué te pasa? Dice, no la viste, no la viste. La atropellaste. Oh. Dice, ¿cómo crees? ¿De qué me estás hablando? A la mujer de blanco. Dice, te pidió un aventón y tú la atropellaste. Hijo. Dice, ¿cómo crees? Pues si no hemos visto nada. Y yo iba a voltear hacia atrás para ver, este, si había algo o así. Sí, sí. Y me agarró mi cara y me dice, no voltees, no voltees. Mmm. Viene sentada en, este, en la defensa. Viene sentada en la defensa. Pues, total, nosotros no, no, este, pues nunca nos había pasado nada y no, no éramos como que muy creyentes a este tipo de situaciones. Sí, claro. Ajá. Y ya mi papá se estacionó, revisamos el carro y mi tío muy alterado decía que no, que no nos paráramos. Ajá. Que es, este, técnico en emergencias médicas, para el, para el SUEM, aquí en Servicio de Alcanza desde el Estado de México. Sí. Me dice, más o menos, por dónde le sucedió. Ya le, le dimos las explicaciones, las señas, referencias y todo esto. Ajá. Y dice, pues ahí ha habido muchos accidentes. A mí me ha tocado ir a cubrir, este, bastante. Y una vez que venía de un servicio del, del Distrito Federal para acá. Sí. Eh, sentí mucho frío. Mucho, mucho frío. Y, eh, algo, una fuerza me jalaba el volante, me quería, este, yo sentí que me quería salir de la curva. Y dice, es un tramo que recorro muy, muy constantemente, o sea que ya lo conozco. No es que la curva esté traicionera o algo así, sino que él sintió que efectivamente había una fuerza que, este, que lo quería sacar de la carretera, como que le dio el salón al, este. Al volante. Al volante de la ambulancia. Ajá. Entonces, pues nosotros no la vimos, la vio, este, mi tío, se puso muy alterado y nos platicó. Y después mi otro tío, el de las ambulancias, nos contó también esa experiencia. ¿Qué tal? México Toluca. No Toluca, México. No, México Toluca. Ah, bueno, entonces yo ya pasé por ahí. Ya la libraste. Ya la libré por hoy. Sí, porque yo de regreso, como dice mi querido Ernesto, dice, debo pensar que todos los días tomas la carretera. México Toluca y de regreso Toluca, México. Sí, mi querido amigo Ernesto, yo no me he dado cuenta de nada, eh. A lo mejor está por ahí, anda por ahí, pero no me ha tocado la oportunidad. No, 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 no he tenido la oportunidad para, pues para ver a esta chica de blanco que a la orilla. No te toque, Rubén. No, ¿verdad? Porque es una sensación de, híjole, descarga de adrenalina en ese momento que quieres estar en cualquier otro lado. Claro. Pero ya después, lo recuerdas y dices, ay, como que me hace falta algo. Ajá. Ay, mi querido amigo, bueno, pues ahí está, hay que tener ojo a visor y hay que estar muy atentos a lo que sucede. Pero bueno, tú, ¿quién venía manejando el coche, tu papá? Mi papá lo tenía. Sí, él no lo vio, ¿verdad? Él no vio a esta chica de blanco. Él no lo vio. No, lo que pasa es que tú vas muy metido en, o sea, vas muy concentrado en los carriles de la carretera y cuando va a haber una curva, o sea, vienes alerta al cien por ciento. Los acompañantes que no van manejando, ellos sí se pueden percatar de cosas que suceden. Por eso, este, no, no, no soy yo copiloto, soy el piloto y posiblemente por eso no me he dado cuenta, pero como dicen por ahí, mi querido amigo, cuando menos lo piensas, salta la liebre y no va a ser la liebre, sino va a salir la chica de blanco. Hay que tener cuidado. Así es. Así es. Muy bien, mi querido amigo, muy buena historia para empezar. Te agradecemos mucho, amigo, que hayas llamado. Saluditos a alguien en especial. Claro que sí, este, un saludo para todos los colegas dentistas de la ciudad de Toluca, que son muy adictos, muy adeptos a este programa. Muy bien. A los historiomaníacos que me pidieron de favor que les mandara sus saludos. Excelente. De tantos que mandamos, yo entiendo que no les da tiempo de pasar a todos. Ah, sí. Pero ellos saben que son los del grupo del Facebook. Muy bien. No los puedo mencionar uno por uno, pero les mando saludos hasta todos. De hecho, no tiene... Sí, a Carmelita, que es a ella. Muchos saludos, Ernesto. Ajá. De hecho, no tiene nombre tu grupo de Facebook, ¿verdad, Ernesto? Son los que seguimos la transmisión todos los días. Ajá, pero no tiene nombre el grupo. No, no, no. Vayan pensándole qué nombre le ponen para que así los identifiquemos más rápidamente, ¿no? Muchas gracias. Perfecto. Cuídate mucho, Ernesto, y gracias por haber llamado, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, mi amigo. Hasta luego más historias, después vuelvo a marcar. Por supuesto, aquí te vamos a estar esperando, amigo. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Siguiente historia, Antonio, de Santiago, Valle de Bravo, Estado de México. Hola, Antonio, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, mi amigo, a tu casa, historias del más allá. ¿Qué historia nos vas a platicar, amigo? Uy, aterradora. No me digas una, ¿verdad? Tienes varias. Ajá. Bueno, aprovecho para pedir a todos, de favor, que se manejen con precaución. Es similar a la del... El jovenazo atrás. Pero peor. A ver, a ver, amigo, venga, 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 está buena esta. Ah, sí, mire, este, ahí al tío del tipo anterior se le fue bien. Aquí en Valle de Bravo está peor. Este, por ahí, este, cuando iba en la prepa, una compañera me comentó que había una carretera de los autos. Sí. En el caballo de Bravo, un tema del TEC. Sí. Este, venía a su tío, este, en la noche manejando él solo, ¿no? Sí. Y se le apareció una señora de la tercera edad. Ajá. Que es muy famosa aquí en Valle de Bravo porque pide ray. Ajá. Y le dan ray no hay problema. Sí, sí. El problema es que si no le dan ray. Porque, bueno, me había comentado una compañera que según su tío, eh, literalmente, literalmente, la señora esta se dio un salto y se le aventó al parabrife. Oh. Para plantar al tipo y toqué un accidente. Ajá. Esa es una versión. Hay otras personas. Sí. Que dicen, este, que hace cuenta que los tipos vienen solos manejando. Ajá. Y de repente ven en uno de los espejos laterales, que están en las orejitas esas, ya no la ven. Ajá. El problema es que ven en el espejo retrovisor y de repente, en los asientos atrás, ven a las señoras, pero un aspecto más terrible. Ajá. También para espantarse y chupar. Sí, afortunadamente, de buenas familias, no solamente han sido, este, daños materiales. Ajá. En la vida, ¿cómo se dice? Pues, ha perdido la vida nuestra. Pérdidas humanas, Antonio. Ajá. Sí. Esos espíritus son, eh, hay muchos. Les digo, en baile está peor. Perfecto. A ver, mi Toño, eh, por favor, el lugar exacto donde sucedieron estas historias. Sí, en la carretera de Los Santos. Entonces, este, más o menos entre la entrada a Vándaro. Ok. Y, ¿cómo se llama? La, pues, la entrada de, el jefno. Oye, por aquí me llega la información. El paraje La Peñuela, ¿no es por ahí, Toño? No, 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 no. O sea, en la carretera. Ajá. Ya en la carretera, ¿verdad? Y dices, entrando a Vándaro, ahí más o menos suceden estas cosas. Tú tienes información de las carreteras, Toño. Toño, eh, la carretera México-Toluca también registra, eh, presencias de espíritus que dices son los que existen y que, eh, a veces se le presenta al conductor de un auto o bien de un camión, de un camión materialista, eh, trailer, todo eso. Pero, eh, ¿también la México-Toluca se registra esto, Toño? ¿O solamente? No, eh, no puedo decirle, la historia que yo, bueno, me han encontrado eso y locales del pueblo, o sea, esa señora, la tercera edad, es famosa, que se le ha aparecido a varias personas. La historia de ella no la sabes, ¿por qué tantas apariciones? ¿Cómo perdería la vida ella? ¿La atropellaron? ¿La mataron? No sabes, Toño. No, no, pues está en el drama de la sección, ¿eh? Claro, claro, y obviamente, o sea, habría que saber por qué se aparece ella, porque es un espíritu, es un espíritu que anda rondando, que anda vagando, que anda pululando por ahí, por aquellos, aquellas zonas. Hay que ver, ¿verdad? Hay que, hay que ilustrarnos un poquito para, pues, para saber cuál tiene, cuál es el origen de estas apariciones de esta señora. Bueno, pero bueno, ya lo acabas de decir, mi querido Toño, hay que extremar precauciones cuando uno ande manejando en carretera. Así es, mi querido Toño, oye, qué interesante, sé, muchas gracias por haber llamado e ilustrarnos precisamente aquí en el programa Historias del Más Allá. ¿Algún saludo, Toño? No, pues, patrón, el programa. Ah, muy bien. Y, pues, sí, nuevamente les pido, de favor, que manejen con precaución. Muy bien, muy bien, mi Toño, claro que sí. ¿Sí? ¿A qué velocidad sugieres tú, amigo, que circule la gente, que maneje? ¿A qué velocidad? Sí, pues, me parece que el 60 está bien, es por lo regular el, por ejemplo, los camiones, este, de traslado de personas, es el que usan, o sea, mientras no pase de 80 a 90, no le podemos. Perfecto, no le metan más, por favor, no pisen más el elevador, no pisen más el acelerador, y como dice Toño, maneje usted con mucha precaución, en su casa le esperan, ¿verdad? Sí. Gracias, mi Toño, que pase bonita noche, mi amigo. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Pues vamos entonces a la siguiente llamada, es Cristian Esteban Juárez, del Estado de Puebla. ¿Cómo estás, Cris? Buenas noches. Sí, buenas noches, muy bien. Bienvenido, gracias, gracias, ¿de qué parte de Puebla? Por Cerdán. Ajá, Ciudad Cerdán, Puebla, ¿verdad? Sí. Qué bueno. Amigo, tienes una historia, cuéntala, por favor. Claro, este, pues mire, todo empieza así, pues es un pueblo, ¿no? Un pueblo así, chiquito y todo. Entonces, bueno, esta me la platicó un tío. Muy bien, sí, sí. Ajá. Entonces dice que él fue con su esposa por una, al monte. Entonces, se les hizo noche allá. Ajá. Este, pues, se ve que todo es oscuro, así en un bosquecito, todo muy oscuro. Sí, sí, no hay luz. Pero, afortunadamente, había luna llena. Ah, muy bien. Alumbraba. Luna llena, ajá. O sea, que podrían ver bien. Por eso, en ese aspecto, pues, no tenían miedo. Venían bajando tranquilamente y todo. Muy bien. Entonces, hacia atrás de ellos, empezaron a escuchar como un trote. Ajá. Un trote así, y este, y como que dijeron, no, se nos vayan a querer asaltar, ¿no? Ajá. Entonces, se agarraron y se escondieron en un, en un lintero, así atrás, un lintero. Sí. Entonces, a lo lejitos, no, no tan lejos ni tan cerca, vieron a un burro. Pero este burro, lo que les dio miedo es que no, no tenía orejas. O sea, que nada más se le veía así, ahora sí que su cabeza y el cuerpo. Sí, señor. Y, pues, yo ahora sí como que dije, ay, ¿por qué no trae orejas, no? Ajá. Y ya más cerca, se dan cuenta de que en su espalda llevaba un cerdo. Ajá. Todo, y esto, ahí el cerdo, así todo, como, como ya muerto, ¿no? Sí, sí. Y, este, ahora sí que el tío se quedó así como que, ¿qué pasa, no? Ajá. Sí, sí. Y entonces que agarró un palo, así un palo estaba ahí cerca de él. Sí, sí. Y un palo grande. Al momento que iba pasando al lado de ellos, le pegó las patas. Ajá. Entonces el burro se cayó y el cerdo, este, al momento de caer, como que reaccionó y se fue. Este, se echó a correr el cerdo y, pues, ellos del miedo, él le siguió pegando al burro. Le estaba pegui, pegui, pues, hasta que el burro le habló. Ajá. Y le dijo, hey, hey, compadre, dice, soy yo. Dice, ¿cómo que qué? Dice, soy yo, soy yo. Y les dio más miedo, ¿no? Dice, no, está hablando, ¿verdad qué? Dice, y dice, no, espere, dice, estoy haciendo mi luchita, dice, yo fui a traer este cochinito hacia el otro pueblo, dice, y mira, ya se me fue por su culpa. Dice, no, pero, pero, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Dice, no, pues, soy un nahual, dice, soy un nahual, dice, y yo creí que ya sabía. Dice, dice, no, pues, ¿cómo voy a saber? Dice, dice, mira, el puto que nos diste, mi esposa está embarazada y tú así, con tus cosas. Dice, no, por favor, ya no me pegues. Dice, y no le, no le digas a nadie. Y si quieres, mañana vas a mi casa, dice, ahí nos arreglamos. Y, pues, se quedaron así, ¿no? Dice, pues, vete entonces. Y se fueron, y, ¿qué cree que al otro día sí fueron a, a la casa? Ajá, sí. Entonces, al momento les dije, les dice, pues, pasen. Y ellos así como con el miedo, ¿no? Y ya agarra y pasaron. Al momento que entraron, dice que parecía carnicería. Tenían un montón de carne colgada, de pollos, guanoblotes, todo estaba dentro colgado así. Sí, sí. Y, pues, dice, no, dice, ¿y qué? ¿No lo han agarrado? Dice, pues, de hecho, así en el pueblo de arriba, dice, que ya tenían marcador así, que, 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 que ya sospechaban. Ajá. De él. Y ya el chiste que les dio, este, una pierna de, de un cochino. Sí. Y ellos se agarraron y se fueron, pero, pues, sí se quedaron así como con el, el miedo, ¿no? Sí, miedo y la, ajá. Entonces, ahí en el pueblo todavía dicen que sí, lo, lo han, lo han visto, más que nada. Porque luego dicen que ven un perro así, grande y negro. Negro. También no le ven las orejas ni cola. Ahí es, ahí es el asunto. Y en las noches dice que lo ven ahí en las calles correr y todo. Ay, ya ve que hay luego los valientes que según quieren ir a cazar, pero a la mera hora, pues, pues nomás no. No, dice, nos vayamos a encontrar con él. Sí, pues, y ve, ve tú a saber, ¿verdad? Qué pueda pasar si se encuentran, si se enfrentan a él. Sí. Vaya, mi querido amigo. El, el señor. Sí. Este, ya le dieron un tiro. Ah. Y este, y sí, este, ya va rato que no ha salido de su casa, dicen que ya está, este, ahora sí que está muriendo. ¿No ha muerto o sospechan de que ya esté muerto? No, porque, pues, ahí ve que un pueblito chico todo se sabe. Es cierto, es cierto. Que, que no ha salido de su casa, ahora sí que no saben bien. No lo ha visto nadie, vaya. No, no lo han visto. ¿Verdad? ¿Quién le pegó el tiro? Pues, la gente. La gente. Ajá, la gente. Alguien de ahí, de la gente. Ahora, ¿por qué lo mataron? Bueno, vamos a pensar que ya esté muerto. ¿Por qué lo mataron, Cris? Porque era Nahual o hacía diabluras. Ajá, ahora sí que por lo mismo, ya ve que, que de hecho dicen que ellos tienen el poder de dormir a los animales, ¿no? Sí. Ahora sí que cuando entra a su casa, usted no va a oír ningún ruido, ahora sí, nada, 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 porque hasta los perros. Sí, se quedan dormidos, claro. Ajá, entonces dice este señor que al momento que salió él al baño, vio a ese perro que ya se llevaba a sus gallinas. Ándale. Entonces, cuando lo vio, le pegó el tiro y lo vio como se revolcaba en el tuelo y todo. Y pues, sí, dicen que según era ese señor y pues, la verdad, pues yo creo que sí, porque no lo hemos visto salir. Obviamente ya no, o sea, ¿esto fue hace poco, Cristian? Ah, pues ya tiene como un mes. Un mes apenas. Sí, porque yo me quedé con eso, dice, o sea, que ya no lo hemos visto, ¿no? Entonces, esta historia es apenas reciente. Ajá. Me da apenas es esto. Ciudad Cerdán, Puebla, ¿dónde dices? ¿Vean crees que sucede esto? Cerca, cerca de ahí. Cerca de ahí. Sí, es un pueblito más pequeñito. Y obviamente por ahí, pero al Nahual, al señor este, no será. Ahora, ¿el señor tenía amistades, tenía relación con, o sea, tenía amigos o era un hombre solitario? No, de hecho, sí, le digo que tanto lo metió, dice que era su compadre. Ah, ya, 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 ya. Sí, pues sí, lo veían mucho en las calles al señor. Chiquido, claro. Oye, Cristian, ¿y este señor el Nahual jamás le dijo a tu tío, su compadre, que él era, que él tenía ese poder? No, nada más le dijo a nadie, de hecho, nada más le dijo que lo encontró, ahora sí mi tío lo encontró, si no, nadie hubiera sabido. Ya, sí, sí, sí. Sí, de hecho, ahora sí que del pueblo, no sé si más o menos sepan, pero de hecho aquí lo que sabemos casi nada más es la familia, porque ahora sí, ahora sí que el tío tuvo la confianza de decirlo, ¿no? Ya nos dijo, nada más me voy a decir eso, pero digo, bueno. Híjole, bueno, pues ya está el asunto. Ahí está la muerte del Nahual, que vivía, no asolaba, bueno, sí, se robaba a las gallinas, se robaba a los animales, hasta que definitivamente un señor valiente le disparó y parece que lo mató. Pues parece, porque... Porque ya no se le ha visto. Nada concreto, ¿no? Así es, mi querido amigo, ahí está. Pues ahí os quedó, mi querido Cristian, muchas gracias por haber llamado. A ustedes, muchas gracias. Cuando tenga, bueno, quedamos de que tienes más historias, ¿verdad? Ajá. Muchas, nos sigues llamando, mi querido Cristian, es tan amable, amigo. Claro. Ándele, pues, saludotes a todos por allá, ¿eh? Gracias. Gracias, amigo. Un saludo para la familia Juárez Sánchez y otra para Ortiz Juárez. Muy bien. Saludos a todos ellos, fuerte abrazo, ¿eh? Buenas noches, Cristian. Buenas noches. Hasta luego. Pues bueno, vamos a ilustrar el programa con otra historia más. A cargo de Francisco Ruiz de Toluca. Francisco, buenas noches. ¿Cómo estás? Este, buenos días. Querido, noches. Buenas noches, sí, ¿verdad? Es todavía seis noches, mi querido Paco. ¿Cómo has estado, amigo? Bien, gracias a Dios. Me da gusto saludarte, ¿eh? Recibe saludos de Carmelita, por favor. De igual manera, saludos para Carmelita y para todo el auditorio y felicidades por tu programa. Gracias, mi querido Paco, gracias. Cuéntanos una historia, amigo. Bueno, mira, esto, primero que nada, debo aclararte lo siguiente. Yo soy reacio a creer en historias del otro mundo. Tengo ya sesenta y uno, casi sesenta y dos años. Te he escuchado. Y, pues, soy gente de rancho, yo soy originario de San Luis Potosí. Muy bien. Soy gente de monte, vaya, y, pues, he sido reacio a creer en tantos, en apariciones y demás. Claro. Pero, este, a mí personalmente me sucedió un detalle que, este, ahorita te lo voy a contar, te lo voy a contar al auditorio. Adelante, amigo, adelante. Durante treinta años he sido agente de viajero. Un tiempo estuve viajando para el estado de Veracruz. Y, ahora, como unos quince años, más o menos, venía yo de, 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 bueno, arranqué desde Coatzacoalcos. Sí. Y llegué a Veracruz Puerto, y yo creo que he de haber arrancado de Veracruz Puerto como a las diez de la noche, hacia, hacia México. En aquel tiempo vivía yo allá por Tultitlán. Muy bien. Entonces, este, transcurriendo, vaya en el transcurso del tiempo y el camino, por ahí pasando Perote, entre Perote y Tlaxcala, ya casi con límites de Tlaxcala y Puebla y por esas partes de por ahí. Este, empezó a llover, ahí hay unas rectas así con columpios y demás. Empieza a llover y, y pues la cartera se pone así como coqueta, ¿no? Y, este, y, pues ahí vengo yo a traer una camioneta Ford, modelo, noventa, algo así. Bueno, de repente, pues alcanzo ya un tráiler y me salgo a rebasarlo, ¿no? Yo he sido muy precavido para manejar, pero esa vez, este, me salía a rebasar. Cuando voy a la mitad del tráiler, rebasándolo, me doy cuenta que es doble remolque. Y ya en el columpio que venía de regreso, ya venía otro camión pesado, no sé decirte qué tipo de camión era, pero sí se veía un camión pesado. Y ya no me alcanzaba dos cosas, ni a, ni a, este, darle más duro y rebasar el completo al tráiler, o quedarme, frenarme y meterme en la parte de atrás del tráiler. Entonces, llegó el momento que dije, aquí es un, un choque de frente, sin más, ¿no? Sí. Lo único que ya en el último instante de mi reacción fue volantear y salirme hacia la carretera, pero del lado contrario, o sea, hacia, y salirme así sin saber si qué había, ¿no? Si había abismo, había lo que hubiera, ¿no? Simplemente yo me, 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 me di el volantazo y me salí hacia, hacia afuera de la, de la carretera. De la carretera, sí. Ajá. Y este, y pues haz de cuenta ya, salgo de la carretera y, y dije, Dios mío, aquí ya, ya, hasta aquí llegué, ¿no? Hasta aquí, claro. Hasta aquí llegó Francisco, ¿no? Cierto, cierto. Sin embargo, pues, eh, caí, después me di cuenta donde había caído, pero en ese momento, pues, taparse entre piedras, peñascos, plantas y no sé qué. Ajá. Cuando me, ya, este, pasó todo el susto y demás, o el, el, ajá. Sí. Me quedo, yo, pues, tocándome, viéndome que no me pasó nada, dije, bueno, pues, gracias a Dios, o sea, en ese momento te te ponen la mente en blanco y, 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 y dices, pues, ¿qué, no? O sea, qué es lo que, que, que me pasó, ¿no? Y, pues, no, te ves completo y dices, pues, pues, gracias a Dios que no te pasó nada. No. Sin embargo, pues, estaba, la camioneta estaba arriba de, o algunas plantas y demás, que estas plantas eran magueyes, estaba yo entre los magueyes, arriba, eh, la lluvia pertinaz y demás. Traté de, de bajarme del vehículo y batallé, pero sí me, me, me bajé del vehículo, y, y, pues, ya me quedé viendo ahí para acá, para allá. Entre, yo soy gente, como te digo, soy de monte, pues, no, no tengo problema para andar entre, entre el monte, incluso en la noche, ¿no? Este, volteo hacia el lado, mmm, mmm, por el, por el, perdón, y, o sea, hacia el rumbo de, hacia, hacia México, pues, y, este, y, y me doy cuenta que vienen cuatro personas vestidas de blanco. Ajá. Cuatro personas llegan Y me dicen, ¿qué te pasó, hermano? Me salí de la cartera, no alcancé a rebasar Ya les expliqué más o menos qué fue lo que sucedió Dice, ok, súbete a tu carro A tu vehículo, súbete Me subí y te vamos a empujar Me empujan Las personas Esto te estoy hablando de que era Fue, pues Para mí eran eternidades No sé, pero el tiempo Pues hasta perdí la noción del tiempo Que tanto tiempo pasó entre una cosa y otra También quiero aclarar que nunca Ni fumo, ni tomo Ni me meto en nada Soy una persona que a mis 72 años Estoy sano en ese sentido No tengo adicciones de ninguna clase Ni mucho menos Entonces Me empujan estas personas Y con el empujón Salgo yo y alcanzo a subir al borde de la carretera O sea, desde la cuneta O de donde estaba yo en el monte Alcanzo desde la cuneta y pum Entro a la carretera Y me voy así sin parar O sea, haz de cuenta que No volteé ni siquiera A ver a estas personas No les dice las gracias No les di las gracias Gracias Ni nada Así como llegaste a la carretera Le metiste primera Y vámonos Y vámonos, sí O sea, este Y ahí me vine hacia Tultitlán Que fue desde el valle Es donde vivía yo en aquel tiempo Sí, amigo Llego a la casa Como oído Ya para esto Ya eran, no sé Las cinco de la mañana Una cosa así Por el estilo Ajá Entonces la escala Este Pues Todo ese Todo ese tramo Y llegar a Texcoco De Texcoco Por hasta Por la carretera Hacia allá Sara López Portillo Y demás Pues Los pasé así como Como oído, ¿no? Sí Bueno Ese día era un No sé, era un viernes Como hoy, yo creo Sí Y el lunes tenía yo que regresar Hacia Hacia aquellos lados Porque había dejado Mi ruta Inconclusa, ¿no? La había dejado en Veracruz Ajá Así es Y yo me quería pasar El fin de semana en México Bien Pues se hace cuenta Que el lunes En la mañana Otra vez regreso yo Y dije No, pues voy a A ver ahí Estas gentes deben vivir Por ahí cerca Ajá De donde fue El accidente Sí Para eso también Te quiero aclarar Que abajo en el carro En el cardán En la fecha cardán Estaban enredadas Las pencas de maguey Y todo verde Así De las plantas Y demás Que se habían enredado En la fecha cardán Sí Y pues en las partes Del carro, ¿no? De abajo En la camioneta Sí En la parte de abajo Sí Y pues era muy noche Bueno, muy de madrugada Es decir Estamos hablando Como las Serían como las Tres de la mañana Yo creo Y Y no hay casos Por ahí cerca Nada Nada porque yo dije ¿Cómo es posible Que me haya ido yo Sin darle las gracias O una remuneración Porque además Exacto Te cargaba yo Alguna cantidad de dinero Como para poderles En agradecimiento Poderlos Ver recompensados Para un cafecito Ajá Y algo, ¿no? Sí Pero no encontré nada Nada ni a quién preguntarle Ni a quién preguntar Cerca, ¿no? Claro De Las personas Ya haciendo la recopilación De este detalle Este Eran vestidas de blanco Totalmente Todas Y brillaban A pesar de que era O sea, me brillaba lo blanco A pesar de que estaba Todo aquello oscuro Si está lloviendo No hay luna No hay estrellas No hay nada Así es Mi querido Paco Me queda un minuto Porque nos tenemos que ir A ver Y ahora Llegamos a la parte final De tu historia Ajá ¿Cómo la cerramos? Pues este Eso, ¿no? De que Platicando con gente Sí Con mi madre Me dice que Pues que eran las Las ánimas Exactamente Ánimas benditas De purgatorio Ellos dicen Sí, exacto Así que te ayudaron A ver dónde salir De este problema En el que te encontrabas De este problema Sí Mi querido Paco Nos tenemos que ir Amigo Qué interesante historia Me dio gusto Que hayas estado Con nosotros Sé que tienes más historias Te voy a invitar A que la próxima semana Vuelvas a hacer contacto Con nosotros Muchísimas gracias Y con gusto Estamos en contacto Paco Ándale pues Buenas noches Gracias Gracias Amigos Carmelita Recibimos el mensaje El whatsapp Verdad De Samaritana Sí Que se leyó en la primera hora Así es Y ya la tenemos En la vía teléfono Ya está Con nosotros Luego luego Vamos a platicar Con ella Carmelita Buenas noches Samaritana Hola Buenas noches ¿Me escuchan? Sí Muy bien Fuerte y claro ¿Cómo has estado? Muy bien Ustedes dichosos Los oídos Don Rubén Que tengo muchos años Siguiendo la carrera De usted Con mucha admiración Con mucho respeto Un saludo a Carmelita Carmelita También hermoso El nombre Como el de Nuestra Señora Del Carmen La Nuestra Señora Del Carmen Dieciséis de Julio Dieciséis de Julio Claro que sí Saludos también Para ti Samaritana Muchas gracias Muchas gracias Y por haber Pues tomado en cuenta Mi mensaje Porque si me quedé Algo preocupadita Con esa historia La verdad Muy bien Y este Y que bueno Que lo tomaron Un poco en cuenta Y espero que La señora Margarita Pues lo esté escuchando Para que tome ya Pues las medidas Adecuadas ¿Verdad? Adelante Adelante Samaritana Mira Vamos a hacer un recuento De la historia De la señora Margarita Sí ¿Qué entendiste tú Samaritana? Mira Perdón Mire Yo lo que comprendí De lo que ella comentó De esa vez Que ella despertó Y que dice Que notó Que estaba Pues diferente Un poco Su cuarto A lo que ella Acostumbraba a ver Cosas cambiadas Colores Y sobre todo Que su niño Estaba ahí Jugando en el piso Y cuando el niño Volteó a verla Se dio cuenta Que el rostro No era el de su hijo Sino de otro niño Nada más que el niño La reconoció Le dijo Le dijo mamá ¿Verdad? Y entonces ella Se quedó ahí Preocupada Y dijo Pues ese no es mi hijo Tú no eres mi hijo Sí O sea Eso normalmente Tiene que ver Con que existen Otras realidades Alternas A las que nosotros Vivimos Muy bien Ya ve que comentan Que tenemos No sé cuántos Dobles Y que no sé qué Pero digamos que hay así Como que Un mundo traslapado Podríamos decirlo así Muy bien Que se parecen mucho Pero Que no son los Hay cierta O sea La señora Margarita De allá La mamá de aquel niño Es diferente Un poco diferente Están conectadas Pero de la misma manera La cosa es Que Por eso dijo Que también vio Cuando ella se quiso levantar Que veía así como Un muro transparente Que es ese Como el saltito De a esa otra realidad ¿Verdad? Este Entonces Igual que la de nosotros Nada más que Pues se supone Que no deben de juntarse Lo que pasa es Que las personas Que son así Tan sensibles Como esta señora Tienen esas Esos Esos Este Como lapsos ¿Verdad? Hace En el caso de ella Pues habría que platicar Con ella ya Largo y tendido Para ver bien De dónde viene Pero Haga de cuenta Este Hay niños Que muy pequeñitos Empiezan a manifestar Que tienen este tipo De evidencias O que ven Espíritus De dones Y este Y los papás Les da miedo O depende De su creencia religiosa O no sé Cómo explicarle Pero no quieren Luego luego Lo callan al niño Y le dicen Tú no nos digas Nada de eso Y nunca le digas A nadie Que te pasa eso Y no nos vuelvas A mencionar Nada al respecto Entonces el niño Se enseña Como a mentir O quedarse callado De las vivencias No las deja de tener Pero pues Como que le dicen Que es malo Entonces El niño Lo va dejando Entonces Si el niño Le está comentando A uno A cualquiera De los padres Que está experimentando X o Y Con todo Y el miedo Que uno pueda tener Pues hay que hacerle caso A las criaturas Porque si Ya tienen la sensibilidad Se les tiene que ir guiando Don Rubén O sea No se les va a quitar Y según ellos Vayan madurando Puede ser que lo vayan Desarrollando Más y más Como el caso de ella Entonces No lo saben controlar O sea Se necesita una persona Que sea especialista En esas cosas Y que empiece A enseñarles a ellos A controlarse ¿Me entienden? Sí Porque Bueno Yo no sé Si alguna vez Lo habrá escuchado usted De que dicen Que un ejemplo Cuando alguien se asusta mucho Dicen que se le fue El santo al cielo Que se le fue El espíritu Porque el santo Los curan de espanto ¿Verdad? Cierto Porque el susto Hace que Digamos En nuestro espíritu Que es una de las partes Que nos conforman De veras salga disparado Del cuerpo O sea Normalmente somos una unidad Digamos compactita Este Pero ese tipo de impresiones Tan fuertes Hacen que salga Como volando del susto Así literalmente Sí Y entonces Cuesta mucho trabajo Volver a como Centrar a la persona Para que este espíritu Se vuelva a quedar En su cuerpo Como debe de ser Muy bien Entonces Pues los que se dedican A hacer ese tipo De curaciones O como le quieran decir Le llaman Tienen un proceso ¿Sí? Para volverlo a centrar Sí Y ya que esa persona Pues vuelva a ser normal No esté enferma No se sienta mal Etcétera Sí Entonces Pues yo pienso Que a lo mejor Cuando estaba más chica Pues le han de haber sacado Sus buenos sustos Por la misma sensibilidad Que ella tenía Por supuesto Y a lo mejor Nunca le hicieron nada Nunca la llevaron A ningún lado No recibió guía ninguna Ahora ya está adulta Ella es madre Y este Y las cosas se van saliendo Pues de control Claro Entonces en el caso de ella Ya brinco de aquel lado Ya lo ha hecho varias veces Pero dice que ella misma Siente que un día no vuelve Cierto Porque no tiene manera De volver No sabe cómo No lo sabe No sabe cómo Porque eso se lo tendrían Que haber enseñado Cuando ella era Más pequeña Digamos ¿Sí? Entonces No tiene idea De cómo volver Y yo entiendo Que está preocupada Y yo he sabido Que cuando llega A suceder eso La gente que normalmente No vuelve Se queda como cambiado Para que usted me entienda Sí La mamá No es ella O sea No es que mueran Ni nada Sino que la mamá De ella se queda acá Y ella se queda allá Pero pues también Parece eso Un infierrito ¿No? Porque Este Imagínese Estar bien Desconociendo Todo lo que uno ve Y la supuesta familia Pues no es tan familia Son desconocidos Para uno Son diferentes Por a peor Los niños Yo fue lo que dije Pobre del niño de ella Porque se asustó Algo le vio diferente Y se asustó Sí Y este Y el otro niño Que está allá Igual ¿No? O sea Entonces dice No Pues ella tiene que enseñarse A controlarse Pero por eso O sea Necesita ya Conseguir a alguien Que le ayude Y como yo leí Le comenté En el mensaje Nada más que es una cosa Delicada Usted mismo habrá oído Pues a lo largo del tiempo O sea Mucha gente Pues le cuentan Muchas historias Y les sacan Mucho dinero Y Ay ¿Sí? Donde aparentemente Había la confianza En poder solicitar Sus servicios Sí Y resulta que Que los limpiaron Pero en el bolsillo Les limpiaron Del bolsillo Sí Sí Mire O sea Como le explico Como le comenté En el mensaje Esto a nosotros Nos viene de familia Sí Y entonces Siempre hemos tenido Ciertas facultades Esto o lo otro Y contacto con eso Entonces pues para nosotros Digamos ya es algo normal No Claro No así Pero por eso mismo Se va uno dando cuenta Que mire Para estas personas Como la señora Margarita Y otros que llaman A su programa O sea Ellos tienen mucho Sufrimiento O sea Esta es una situación Que los hace sufrir demasiado Claro O sea Eso de Que todas las noches Lo espanten O que todas las noches Le pasen cosas Que usted no puede controlar O O X desgracias Esto o lo otro Esta gente está desesperada Sí Entonces oiga Una persona Humanamente Humanamente Cómo no se va a compadecer Del sufrimiento Que esta gente tiene En vez de De verlos y decir Oye no Pues ahí viene Mi minita de oro O sea ¿Me entiende usted? Mira ya saqué Para el desayuno Sí O sea digo no O sea Cómo no pueden tener El escrúpulo Y ya le voy a sacar Ya le voy a decir Le voy a contar Y la gente está desesperada Yo entiendo que uno trata De sacar hasta debajo De las piedras Y uno cree Que esa persona Le puede dar solución A su problema No O sea Eso es así Entonces Por eso le comentaba yo O sea Que busque X o Y Pero esas son las personas Que digamos Son más confiables Para que le ayuden Y ella se puede llegar A centrar A controlar Y a manejarlo Y a manejarlo Y ya no tener el miedo De que me voy Y un día no vuelvo Pobrecita O sea yo la entiendo Qué horror Sí O sea se me hace Una cosa bien triste Pero digo es un sufrimiento Que otras personas Que no nunca lo hemos experimentado Pues no lo podemos entender Pues en su totalidad Digamos Es verdad Y como decía Samaritana En el mensaje Que ella Estoy tratando de buscar La parte donde decía Que ella hace viajes astrales Involuntariamente Sí O sea sale del cuerpo Hace viajes astrales Involuntarios Y no sabe Cómo regresar Sí Nosotros decimos Que tiene el cerebro Abierto Sí Así Así lo comentamos Este Digamos Los que Más o menos Tenemos conocimiento De esos asuntos Por supuesto Porque Como le diré Es prácticamente Como le explico El cráneo Es una unidad cerrada Cierto Digamos Es sólido Es un hueso Pero Este En estas personas Hay como una especie De grietas O sea es bien curioso Solo que de veras Pudiera usted La oportunidad De tocarle la cabeza A una persona Así Se les van haciendo Como unas grietas Como que Como que le hubiera usted Hecho una sumida Así Le pone la mano Y le sume Así Como así Porque Haga de cuenta Estas personas No pueden hacer eso Sin que tengan ahí Como un poquito De abierto Es bien curioso Yo la verdad No sé por qué Se requiere Que el hueso Se abra un poco Claro Pero por eso decimos El hueso está O sea el cerebro Está abierto O que no cerró Completamente Samaritana Puede ser Que no haya También cerrado Verdad Porque recordemos Que el problema Vamos a otra cosa Pero que es lo mismo Tiene mucha relación Es la espina bífida O bien El paladar hendido El paladar hendido O el labio leporino Sí No cerró por completo Cuando estaba en gestación El bebé Y es por eso Que presenta Estas cosas Sí O sea Haga de cuenta Sí O sea Este Miren Haga de cuenta Este Por ahí a lo mejor También habrá escuchado Alguna vez Que en ciertas doctrinas Espirituales Orientales Y en otras partes Este Les dicen Que después De los siete años Ya no se le puede Este Digamos que Moldear bien A una criatura Así es Así es Por cuestión De que dicen Que ya en ese momento Están como ellos Formados Completamente Digamos Su personalidad Exactamente Entonces Pero también Hay cambios físicos O sea Este Un bebé Cuando nace Tiene su Su cráneo Como gelatinoso Le faltan todavía De salir Algunos huesos Que no se le formaron En el vientre Y un montón De cambios Entonces Durante ese crecimiento Normal ya fuera De la madre Se supone Que esas cosas Se tienen que ir Este Componiendo Tomando sus A medida Yo creo que Vamos a dejar Esta interesantísima Charla Samaritana Te podemos Molestar De vez en cuando Amiga Para que nos sigas Platicando Para que nos sigas Ilustrando Tú que sabes Tanto de esto Y sobre todo Que la gente Que se ve Involucrada En este tipo De situaciones Pues yo creo Que al escucharte Samaritana Pues se van a llevar Un agradable sabor De boca Te pudiéramos Te pudiéramos Llamar Mi querida amiga Para que nos regales Un poquito Con mucho gusto Estoy a sus órdenes Este Más o menos Entre estas horas Sí Tarde ya Sería la segunda hora Nada más En la segunda hora De once a doce De la noche No Más bien al revés Al revés De diez a once De diez a once De la noche Vamos a platicar Con Samaritana Ella sabe mucho De esto Y es importante Que usted la escuche Porque ella tiene La sapiencia Y el conocimiento Adecuado Como para poderles Ayudar Samaritana Amiga Estamos en contacto ¿Qué te parece? Claro que sí Le agradezco muchísimo La atención Y el espacio Que me dio Un saludo Para todos ustedes Y que Dios Me los bendiga mucho Y me los cuide Gracias mi amiga Y saludos a Uruapan Michoacán Claro que sí Ándele Cuando guste Acá tiene su casa Gracias mi amiga Buenas noches Ándele Gracias Hasta luego Adiós Monterrey Nuevo León Nos saluda Y nosotros saludamos A Monterrey Nuevo León A cargo de Manuel De Jesús Macías Mi querido Manolo Buenas noches Muy buenas noches Bienvenido Les mandamos saludos Desde el estado De Nuevo León Eso es Monterrey Nuevo León Mi querido amigo Bienvenido a tu casa Historias del Maza Ya cuéntanos Una historia Manolo Pues les voy a contar Una historia Que hace poquito Me sucedió Viniendo de De Tijuana Hacia Hacia Torreoma Sí Ahí en ¿Cómo se llama? En Obregón Ajá Acaba de pasar Un accidente De que habían matado A un A unos muchachos De la vida adelante Que me dice Un compañero A la tira Ahí se aparecen Unos muchachos Hombre Están locos Están locos Vamos Adelantito Unos Treinta kilómetros Están las muchachas De la justicia Sí No lo puedes Sin dudar ¿Verdad? Pero Paré Ahí están Las personas Están las que te digo No hombre Tú vámonos ¿Qué tal que si es un gancho Nos tiene asaltado Un mal golpe ¿Verdad? Ajá Nos queríamos Ahí saliendo Ya más Una gas Y Resultó que Ahí las volví a ver Yo Estaban allá atrás ¿Por qué llegaron tan rápido? ¿Verdad? Me dice Las sacaron Matar Las mató Un operador ¿De dónde? No vale ¿Sabe qué broncas tuvieron? Ajá Pero De cuenta que Al momento que me dice Pues yo no quiero Me quiero paralizar Pero ¿Por qué o qué? Dice No pues Hay una bronca Una diferencia De Entre un mal amor Del chavo Este Hola Que la jodida Resulta que Pero ya no pasó el tiempo Volví a regresar Y las vuelvo a tocar Pero yo volteo Hacia en el espejo Y ¿Sí? Y todo me paré A ver si ahora sí Ya Ya solo me paré A ver si Venía Media hora Que está tan lejos O sea ¿Dónde me paré? ¿O qué? No Lo voy para atrás A ver si todavía está No había nadie No había nadie Sino ya Cuando me subo Al camión Están Dari Entonces uno escalobre Cuando algo está mal ¿Verdad? Ajá Sí Así que la PC Me hizo de ahí Una noche Y me puse Y empezó a hacer un Tío Y Madre Así que Santísimo Marte No voy a pasar algo Yo se vino a ordenar Mi camión Siempre traigo Mi básica En las cobijas Y todo Vino a ordenadito Ajá Las cobijas Estaban hechas bolas Mi santísimo Marte Estaba quebrada Con bolas Estaba quebrado Uy Mi teléfono Estaba Es un destapad Sí, sí Siente tu obvio Yo no me 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 No me No, ya no Ya esto Pienche madre Llega Ahí en En Tecate Una señora Le voy a Dice que me Pasó una cosa Y le dice Bien, ¿cómo traigo A la tuya? Ya está raro Yo siempre Siento así La verdad Oye ¿Qué pasó? Le digo Estaban dos muchachas Pidiendo ray Pero Me bajé Y no había nadie Esa Esa Nunca Las he Dicto En mi vida No, jamás No las conocías Pues yo me Fue con la Pintura Que Para que Andaba Aquí Vamos a Una Bien Bueno Me Esos muchachas Si no Si no Hacen Una 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 Con su Espíritu O sea Su Espíritu Andaba Vagando A Una Venganza Que le hicieron A ellas ¿No? O sea Las notaron Injustamente Pero ellas Quieren una Venganza De una Otra Persona Noble Pero Puede ser Otro Operador ¿No? Pero Te buscan Al que Le Sito Daño No Te buscan A las Las Personas Ya Pasé un tiempo Unos Tis Meses Volví a Sentir Lo Mismo Me Puse Más Malo O sea Que Jodido Que Pase Con Esto Si Si Claro Ya Me Puse A Investigar Donde Viven Las Tamacas Ok En un Policumóvil De Obregón Y Este La Lógicamente Nos Me Contó Toda La Historia Y Me Quede Con La Boca Vierta Manuel Correle 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 Ahorita Regresas Andale Manuel Gracias Se fue Se fue Manuel Lo vamos a sacar Muy bien Se apellida Solís Víctor Solís De Guadalajara Jalisco Mi querido Vic Buenas noches Buenas noches Bienvenido Bienvenido Historias Del más allá Que nos vas a contar Esta noche Amigo Este Primero quiero mandar Unos saluditos Si 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 A Lisbeth García Y a Tony De Facebook Perfecto Perfecto Muy bien Saludo para ellos La historia De esta noche Pues mira Esa historia Me pasó hace como 5 o 6 años Si Soy de Guadalajara Como ya lo dijiste Tenía una tía Tengo una tía Que vive enfrente Del panteón de Belén Famosísimo Bueno bueno Te escucho Te escucho Vic Si Si Ah Le digo que tengo una tía Que vive enfrente del panteón de Belén Enfrente del panteón de Belén Hace años Yo me quedé una noche A dormir con ella En lo cual yo nunca quería quedarme a dormir Porque como soy muy susceptible A todas esas cosas Ah ya Este pues nunca quería Y no quería Y en una de esas noches Este Pues ya Total Voy a Me voy a Te quedas en la casa de ella Todo ya estaba acostado Como una o dos de la mañana Se empieza a escuchar muchos ruidos Abajo Con la parte de abajo Y ruidos y ruidos y ruidos Pero era un hombre Puso mucha tensión Y de repente Se escucharon como unas cadenas En la parte de abajo Y como que Tenían como que Lluviendo las escaleras Escuchaba Tram Tram Las cadenas Luego Como a los cinco No fue Unos Sí como cinco minutillos después Se escuchaban las cadenas Pero arriba En la parte de arriba Después No sé Al minuto Se escuchaba dentro del cuarto Donde yo estaba Y se escuchaban Sí cerquitas Alrededor de mi cama Y se escuchaban Se escuchaban las cadenas Y las cadenas Y las cadenas Y Bueno yo En eso me volteé Me puse de lado Me puse así contra la pared Y pues ya Cerré los ojos Y empezaba a rezar Y a rezar Y a rezar Y a rezar Y pues no No pasa nada No pasa nada Y de repente Se escuchan las cadenas Que van para abajo Otra vez Pum 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 Cuando están abajo Digo Ay bueno Ya se fueron Y en cuanto digo En la mente Se escuchan las cadenas Que como que suben corriendo Tum Y ya estando arriba Se vuelven a escuchar En el cuarto Me pongo otra vez De lado Se me empieza a poner La cara fría 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 Y pues me dio Como la Pues la curiosidad O algo así De voltear Si Y volteé a ver Que era Y en cuanto Volteé Hace como si me hubieran Chupado todo Todo el aire Y me di el parón Y no podía gritar No podía respirar No podía hacer nada En cuanto pude gritar Me reventaron Los focos Del cuarto Donde yo estaba Del pasillo Y del baño Y bueno Ahí finaliza mi historia Que tal amigo Por algo No querías irte A quedar a la casa De la tía Si, si Yo nomás Yo esa vez me quedé Porque tenía una novia Allí a dos cuadras Y se me hizo tarde Y ya no tomé el camión Ah, ya, ya O sea que todo estaba Dispuesto Para que pasaras esto Mi querido Víctor Si, yo pienso que si ¿Verdad? Porque ¿Qué tal se ha pasado el camión? Pues te subes Lo abordas Y te vas a tu casa Si, claro Pero como estaba Bien bonita la plática Y dice No, pues ya Se me hizo tarde Me voy a quedar con la tía No hay problema Ni me acordé Que enfrente estaba el panteón Ay, mi querido amigo Que toda esa parte Donde están esas casas Enfrente del panteón Era panteón Como fueron construyendo Tumbaron todo Pero estaban el panteón abajo Ah, ok Que de hecho Que de hecho no ha desaparecido No han cerrado el panteón de Belén Todavía No, todavía No, todavía hay recorridos Y todo muy Cierto, cierto Porque es muy famoso Sí, sí, sí Ay, mi querido Víctor Oye Tremendo grito Que has de haber pegado Sí, sí, sí Para romper los focos Tremendo gritos de pasillo Y sí Dice mi tía Que cuando ella entró al cuarto Vio como una sombra Que salió Pero quiso prender la luz Del pasillo Y no prendió No No, no había foco Tampoco Y se reventó Y a mí me contaron Que fue como por Tanta energía Que se concentró Cierto En ese momento Que yo volteé la cara Que se fundieron Porque bueno No se fundieron Del baño Del cuarto Y se reventaron Estallaron, claro Estallaron esos Y del pasillo No Ese nada más se fundió Ese se fundió Bueno, pues ya Siquiera de los males El menos que al final de cuentas No funcionó Entonces como si hubiera estallado Bueno, ya no funcionó Y todo eso Ay, mi querido Víctor Qué cosas Qué cosas Eso fue qué Cinco años atrás Seis Hace unos cinco o seis años Cinco o seis años Aproximadamente Hablar, amigo Pues mira Así pasan estas cosas Y a ti te tocó Vivir esa Y obviamente Ya no has regresado A dormir A la casa de la tía No, nunca Jamás Y me han pasado Así muchas, muchas Me han pasado Como soy muy subceptivo Me pasan así cositas Muy bien Cuando te vuelvan A apoyar los amigos En el Facebook Vuelves a marcar Mi querido Víctor Perfecto Ándale pues Bonita noche Y gracias Víctor Gracias, gracias a ti Gracias, amigo Buenas noches Nos vamos a la siguiente Historia De Toluca Estado de México Pedro Macías Hola, Pedro Buenas noches Hola, qué tal Buenas noches Bienvenido A tus órdenes Querido amigo Que nos cuentas Porque luego Se nos va el tiempo Adelante, Pedro Por favor, mi amigo Esta historia pasó Hace aproximadamente Siete años Nosotros estábamos En la preparatoria Sí Y como proyecto Le dejaron A mi grupo De amigos Hacer un cortometraje Para la materia de inglés Muy bien Tenemos varias ideas Para ir a la ciudad de Toluca El cortometraje De miedo Pero al final Uno de nuestros compañeros De la preparatoria Nos sugirió ir a la casa De esa abólica Está ubicada en un pueblo Entre la ciudad de México Y Toluca Unos cuarenta minutos De Toluca Y la historia De esta casa Es la siguiente Tiene más de doscientos años En la independencia La quemaron En la revolución La volvieron a quemar Y Dos semanas antes De que nosotros Fueramos A grabar el video Habían encontrado Un libro De maestra negra En una de las paredes Mientras hacían Una remodelación Nosotros fuimos A la casa Con la intención De Desgrabar el El video Estaban obviamente Y pues Era una típica Casa vieja Con un Jardín Interior Un pasillo Exterior Que Conestaba todos los cuartos Y Los cuartos Estaban conectados Por puerta Interna Cuando llegamos Ya tarde En la noche A aproximadamente A las once Faltaban como dos semanas Para el día de muertos Porque Era la intención Que en Halloween En el día de muertos Se proyectara Frente a toda la escuela Nos instalamos Y nos dio miedo De verdad La casa Porque era Esa oscuridad total Bueno Ahí Nuestro amigo Nos contó la historia Que su abuelito Era un curandero Y se dejaba Poseer Por un médico francés Para curar A las personas Un día Llegó Un medium A la puerta De la casa De su abuelita Y dibujó Un retrato Casi perfecto Del espíritu Parecía una foto Y hasta la fecha Ese retrato Todavía estaba Al lado ahí Mi amigo cuenta Que cuando Eran chiquitos Un día Ese retrato Abrió la boca Y de ahí Salió una paloma Bueno Llegamos Nos instalamos Éramos aproximadamente Cinco amigos Y después De apagar Todas las luces Y abrir Todas las puertas Comenzamos a grabar Y a caminar Entre los cuartos En uno de los cuartos Que mi amigo No quiso entrar Porque lo había Espantado Y de chiquito Entro junto Con mi mejor amigo Y luego Lo Vemos Como Se mueve Una cortina Como si alguien Estuviera tratando De ver Del otro lado No había paso Por esa puerta interior La cortina Estaba del otro lado Y pues éramos Los únicos En la casa Cuando yo volteo Con la cámara Para tratar de grabar Eso Nos ajustamos demasiado Y la cortina Se mueve otra vez Ahí pues Obviamente Todos empiezan A gritar De miedo Por ahí debe de estar El video Ya no recuerdo Si lo tengo Completamente Guardado Y el perro Que estaba junto A nosotros Que era De ahí De la De la casa Cuando se mueve La cortina Sale por el patio Estaba como Unos 20 metros La entrada Hacia la otra Ala Y empieza Empieza a ladrar Continuamos El recorrido Cuando nos daba Mucho miedo Tratábamos De prender La luz Pero pues Fallaba Pensábamos Que era una Sección natural De la casa Y Una puerta Que regresamos Para abrir Estaba cerrada Y pues Como es una Casa abierta El sistema De cerrar Y esto Era muy básico Un pasador Nada más Y Cuando dábamos La vuelta Para ver Por qué estaba Cerrada la puerta Si nosotros La La Habíamos dejado Abierta Estaba abierta Mientras estábamos Grabando También se escuchó Un grito Y Subir al láctico Donde hayan Encontrado El libro De maestra negra Pues nos costó Nos costó Bastante Y nos dio Bastante miedo Porque pues Escuchaban Ruidos De ese lado Eventualmente Nos fuimos A dormir Cuando habíamos Terminado De grabar El video Era como A las 4 De la mañana Y Ya Cuando estábamos Dormidos Estas puertas Viejas Con el pasador Sincillo Que eran dobles Una que tenía ventana Y la otra Que tenía Como si fuera Un cubreluz Solamente de madera En total Eran 4 4 puertas Por así decirlo Se empezó A sacudir Como si la quisieran Haber desde afuera Y pues no había Nadie No había nadie En la casa Claro Hace un año Regresamos Y Ya no pasó Gran cosa Pero esa es la historia Mi querido Pedro Quedaron Pero Hijo Estaría padrísimo Que encontraras Ese video Que grabaron Amigo Estaría Estaría Bastante Bastante Bien Lo voy a buscar Creo que Ahí está Búscalo Mi querido Pedro Para que Para que Nos lo regales Y lo subamos A nuestra Página De historias Del más allá Y mira Sin querer Queriendo Empezaron a suceder Las cosas Cada vez más Increíbles Y fuertes Verdad Al mismo tiempo Una historia Bastante Una experiencia Bastante agradable Con mis amigos Aunque nos dio Bastante miedo Mucho miedo Porque fueron testigos Oculares De esta situación Yo te agarré Agradezco mucho Mi querido Pedro Ojalá puedas encontrar Pronto Ese video Para que Que nos lo subas A la página O lo prestes Y lo Nosotros lo exhibimos Por acá Claro Con mucho gusto Amigo Te mando un abrazo Muchas gracias Igualmente Gracias Buenas noches Gracias amigo Igualmente Carlos Hernández De Monterrey Nuevo León Hola Carlos Buenas noches Amigo Bienvenido Buenas noches Tenemos pocos minutos Cuéntanos tu historia Mira pues Te lo voy a decir rapidito Es algo que me sucedió Lo que fue el año pasado El día de muertos Día de muertos Acá en el Acá en Monterrey Saben que se cuentan Muchas historias En los canciones Es verdad Y como Tengo ahorita Bueno ahorita Tengo a mi niña chiquita Sí Ya le conté que Pues no Pues yo no soy tan fanático De ir a los canciones Pero pues me dio La curiosidad De ir a visitar A mi abuelita Y a mi primita Que están entregadas En el panteón De Bahía Verde Acá en Monterrey Ajá O tal pues fuimos Yo Ahorita que es mi pareja Y mi niña Fuimos a Vamos a ver a mi abuelita Y a mi prima Sí Y no pues nosotros Estábamos ya Comando la tumba Limpiando sus tumbas Y estaba mamá Juntando Y también fue mi mamá Junto con Fuimos todos Y pues ya total Este Pues como Hay no ven que siempre Ponen ofrendas Y juguetes Y así A los niños chiquitos Ya que Hayas fallecido No Nosotros estábamos ya Limpiando la tumba Y ya no Ya no conocemos Y ya cuando ya veníamos Nunca había visto Que a mi niña Había agrado Un juguete de ahí Una muñequita Ajá Y yo le pregunté Oye misa Y esa muñequita Ajá Ah me lo traje De panteón Ah me lo traje De panteón Ay no Y digo Ay no Yo digo Pues como la regresamos Bueno está bien Ahí empezaba Nuestro calvario Claro Esa misma noche Este Pues Empezaron a escuchar cosas Aquí en la casa Empezaron a que a nuestra niña Que estaba jugando Y empezamos a escuchar ruidos Y se empezaron a caer las cosas Dijamos Qué raro Esto no es muy importante Porque empezamos a caer las niñas Este Empezaron Llegaban las dos Tres de la mañana Empezaron a aprender A apagar la luz Y los abanicos Empezaron a aprender A apagar toros Se empezaron a escuchar O sea que Tiraban platos Así que el vidrio Pero digo Me gustaban Porque pensé Que nos estaban robando Pero no era nada Ajá O sea pero se escuchaba Se escuchaba Así que Que traban Así Tratos Y vidrios Pero no era nada La cocina estaba en orden O sea Claro Estaban así Como si la hayan tirado Y ahora de cuenta Que pues total Ya ves vos Dijimos ¿Qué está pasando? No pues le llamamos La importancia Pasaron dos, tres, cuatro días Todo lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y ya de repente Cuando le empezamos De que Ay ¿Qué está pasando? Porque está viendo Un padre Sabe que padre Venga a bendecir nuestra casa Porque está mandando Cosas muy raras Cuando empezaba A bendecir la casa Se empezó Se empezó A explicar De que Vete 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 Como que alguien Enojado Se quería que retirara Se fue El padre No terminó Y se fue Esa misma noche Me tocó ver Se lo juro Que no me acuerdo Y me ponen La piel chinita Se me ocurrió A la fileta De una niña Como si fuera Así como La cara Como si la cara De un animal No sé Pero la vi Entre las sombras Y dije No me acuerdo Y la niña Estaba llore 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 Y yo digo No Y dice Mami Mami Niña 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 fea Niña fea Y yo digo Ay Dios mío ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no Y estaba Tiempo y tiemblen Y te lo juro Que estaba llorando Y estaba Tiempo y tiemblen Miedo Y ahora de cuenta Que se empezó Se empezó a escuchar Dámelo Y dámelo Y pues simplemente Era la muñeca Simplemente era De la muñeca Que estaba En el cuarto De mi niño Y que estaba En el cuarto De mi niño Y pues la Niña Digo No Una niña Mía Dijo No Hay que regresar Esta muñeca A tu lugar Sí Al día siguiente Fuimos A la infancia Y nos llevamos A la niña Y digo Mija Dime Donde la agarraste Aquí Y aquí Quieras Aquí Y ahora de cuenta No pues Le regresamos La muñeca Regresamos La muñeca Cuando estaba Y yo Pues también Yo tengo Otra muñeca Más aparte Y pues el verdadero Me dijo Oiga Y te vino A regresar La muñeca Y le dije Usted es la quinta Persona Que viene A dejar Esta muñeca Aquí ¿Por qué? Es que esta niña Esta niña Falleció A causa De un rito Satánico Y mucha Y mucha gente Con Muchos niños Vienen a agarrar Los juguetes Esa presencia Se va con ellos Y hasta que no Los regresan Este Los deja De atacar Y tiene que Porque pues A mi esposa Bueno Mi pareja Este Talía Respetada Con racuines En los brazos O Moretones Así Moretones En la espalda Así Como si alguien La estuviera golpeando Y no Ya nada más Ya después de que Regresamos Al día siguiente Empezaron a calmar Las cosas Y nada más Mi esposa No podía dormir No podía dormir Y después Tuvimos que hablar A un padre Para que La bendecía De la casa Y se quedara Tranquilo Pero pues Y la mayor Yo grabé un video En donde Realmente se ve La filueta En mi casa Pero pues Ese video Una vez Me perdió Y Pues de tanto Ya ni sabe Ni qué hacer La verdad Claro Claro Oro puro Que 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 Ese video Amigo De hablar Mi querido Carlos Pues lo bueno Es que ya Las cosas Han regresado A la normalidad ¿Verdad? Sí Pues Estamos bien asustados Porque pues Simplemente Nosotros no sabíamos nada Y pues como los niños Saben que los niños Son muy traviesos Así es Muy bien Mi Carlos Pues ya nos vamos Amigo Gracias por haber participado Pasa bonita noche Y que tengas bonito Fin de semana Igualmente Y muchas gracias Por su programa Primera vez que lo escucho Acá es de Monterrey Eso Lo voy a escuchar Todos los días A partir de hoy Por supuesto Mi querido amigo Te vamos a agradecer mucho Pasa bonita noche Carlos Igualmente Cuídense mucho Buenas noches Hasta luego Mi amigo